Música Los alumnos de secundaria del Colegio La Inmaculada han celebrado su graduación en un emotivo acto en presencia de familiares y amigos. Han hecho un recorrido rememorando los años que han pasado en el centro, junto a toda la comunidad educativa de quienes recibieron sus bandas y diplomas. Cierran una etapa, pero abrirán otra, para continuar con su formación. Pero antes de volver al trabajo, disfrutarán del verano con el honor de haberse graduado. Música 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 Eso desaparece y no lo ves Ese regalo que la vida pone al lado Dura lo que dura y ya se fue Ni tú ni yo lo hemos cuidado Para tocar, entender Que hacer con tanto daño Para tocar, aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Igual que vino fue Y es más peor Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero, de cero, de cero, de cero